¿Qué haces acá? ¿No pretenderás que duerma en el sillón? Ay, pero si es un sillón muy cómodo. ¿No sabes cómo extrañaba tu sentido del humor? Yo también te extrañaba, querida. Bueno. Escúchame. ¿Puedes explicarme por qué mi hijo estaba vestido así? Me impactó tanto que no escuché lo que me dijo. No sabía que se había vuelto... Aunque ahora todo tiene sentido. Es que es muy bonito para ser heterosexual. ¡No! ¡No, no, no! Él está vestido así porque está haciendo una investigación para el periódico donde trabaja. O revista, no sé. Ya ves que si no es televisión, a mí no me interesa. Lo sé. Además, él podría hacer o hacer lo que quiera. No tenía nada de malo, ¿no? Obviamente. Obviamente. Yo no soy transfóbica. Para nada. Bueno, voy a apagar la luz. No, no, no. Geni, Geni. No, por favor. Sabes que no me gusta dormir con la luz apagada. No me digas Geni. Y sabes que a mí me molesta la luz en los ojos, ¿no? ¿Dónde vas? Toma. Ok. Sí, claro. Bueno. Está bien, yo me duermo del otro lado de la cama. Bueno. Sí, vamos a dar la luz. Está bien. ¡Ay, Dios! ¡Dónde vas a hacer la luz! ¡Te quiero! Yo también, querida. ¡Uy, te quiero mucho! ¡No! Hermanita. ¿Estás despierta? ¡No, no, 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 no! Por favor, cálmate. Solo quería avisarte que si mañana tienes que levantarte muy temprano para ir a trabajar y esas cosas, no me levantes. Tengo que descansar. Me dejas el desayuno cerquita nomás y... Oye, te pagan bien la tele. Eso no es de tu incumbencia. Yo creo que es el momento ideal para que encontrarte a una chica. Sobre todo ahora que pienso quedarme aquí. ¿Quedarte? No pienso regresar a Miami a limpiar piscinas, a poner mesas, a limpiar potos de bebés. Estoy mucho mejor aquí. Mi tío. Bueno, ahora sí. A dormir. Era una pesadilla. ¡No, no, no! ¡Eres la reina! ¡Eres la mejor! ¡Genia, genia, genia! ¿Eh? Pues déjame tapadita, por favor. Por favor. ¿Qué es? Tengo que sacarla de aquí.